¡Hola Corazones! ¡Qué bueno que ya llegaron! Que ya estamos aquí todas las amigas reunidas y hoy nos vamos a la tienda de segunda mano. Precisamente estamos afuera de la tienda. Ya saben, es nuestro lugar favorito. Aquí nos encanta, le damos vuelo a la hilacha. Y precisamente, ¿saben qué? Hoy estamos en busca de artículos muy económicos para transformarlos en decoraciones para otoño. ¿Sí? ¿Escucharon bien? ¡Para otoño! Porque más vale prevenir que lamentar. Por eso, vénganse para acá, corazones. Aquí vamos a agarrar este carrito. Y sí les digo, ¡ay, esta temporada de otoño tan bonita! Y luego llega Navidad, ¡ay! La emoción a todo lo que da. Por eso yo dije, no, pues desde ahorita comenzamos. Así, miren, estamos bien listísimas. Ya agarramos este carrito, aquí vamos de reversa y ahora sí, miren, ¡ahí vamos! Algo que les quiero decir es que sí, claro, vamos a ver muchísimas cosas. Nos vamos a echar el video largo total. A nosotras nos retencanta andar viendo. Pero lo que les quiero decir es que siempre hay que tener un límite de gasto porque, pues, no podemos comprar todo. Imagínense, pues, después la casa va a parecer más como una tienda que una casa. Hay que comprar con límites. Si no necesitamos algo, pues, hay que se quede para alguien más. Porque nosotros también tenemos que pagar la renta, la luz, el gas y un montonal de cosas. Por eso hay que tener control. Y miren, aquí ya vamos a comenzar viendo esta jarra tan bonita, bombacha, ese color. El color es más como para la primavera, pero la jarra está increíblemente hermosa. ¡Me encanta, me encanta! Y el precio está aquí abajo. Es de, ¡uy! Miren nada más el precio, ¡3 dólares! ¡Uy! No está, pero sí de maravilla. Ahí le vamos a pensar. Luego también, miren, esta charola, ¡qué bonita! Bien grandotota. Parece como de madera, pero no lo es. Y luego el diseño de rosas es más como chavichic. Pero ¿saben qué? La voy a poner aquí para que la agarre bien. Y el precio es de, ¡ay! 4 dólares. ¿En dónde nos vamos a encontrar una charola así de bonita por solo 4 dólares? Y luego bien grandotota. Nada más que no me la voy a llevar, aunque es una belleza, porque yo ya tengo otras charolas. Y luego, miren, parece como si realmente fuera de madera tiene ese diseño, pero no. No lo es, es como de plástico. Pero les digo, no me las llevo porque yo ya tengo otras charolas y, pues, si no lo ocupas, ¿para qué lo compras? Y miren por acá, a un lado de la charola, está este plato de cerámica, que también está muy bonito. Ya se fijaron el borde, ¡qué detallado! Y luego, miren, tiene el diseño navideño con las tres noches buenas. Dos blancas y una roja en el centro. El precio, ¡ay! Está volteado. Mejor aquí lo acomodamos. Ahora sí, miren, ya lo podemos ver. Es de cuatro dólares. No está mal el precio y el plato muy bonito, pero ahorita no me lo voy a llevar. No es lo que necesito. No es así como que el click. Estamos en busca de ese artículo que tú dices, no puedo vivir sin él. Me lo voy a llevar y se va a convertir en una decoración, pero sí bien bonita para otoño. Y eso es donde estoy yo más concentrada ahorita, para otoño. Así que, abran esos ojos grandotes. ¡Ay, miren este plato, qué bonito! Tiene el diseño bien inspiracional con los patos en el agua y luego las aves volando. Está bonito y se los quise enseñar, pero no, no se va con nosotros. Seguimos abriendo el ojo bien grandotote. Y ¿saben qué? Mejor vénganse conmigo a este otro pasillo. Así que agarren su carrito, ¿eh? Vénganse, vénganse. Porque vamos a echarle el ojo ahora a estos estantes. Vamos a comenzar con este de aquí enfrente. Así que el ojo, el ojo bien grandotote. Y ¿saben qué? Ya nos encontramos algo. Miren esta vajilla, qué bonita. Y esta, creo que está completa. Parece, ¿no creen? Ahora, vamos a asomarnos con el precio que lo tiene aquí. Y es de 29 dólares. Y es un set de 36 piezas. Así que te llevas todo esto por 29 dólares. Nada de mal. Y miren nada más qué bonita esta, ¿qué es esto? Como una cremera, una, ¿qué? Ustedes díganme, ustedes díganme en los comentarios. Ahora por acá, miren, nos encontramos con una ponchera de vidrio transparente. Y cuesta 10 dólares. Y les digo que es una ponchera porque aquí adentro tiene estas pequeñas tazas. Y ya saben, le damos una buena lavada. Y luego, ya que llegue Navidad, pues hacemos nuestro ponche. Y en las pequeñas tacitas lo vamos sirviendo. Y se va a ver muy, muy bonito. Luego, aquí a un lado también están estos boz de vidrio transparente. Y de igual manera me los imagino para las ensaladas típicas navideñas. En especial la ensalada de Betabel, que me re te encanta. Y les voy a compartir esa receta, ¿eh? Y luego, miren, acá arriba, en el estante, nos encontramos con esta jarra. Que ustedes saben, en la decoración Farmhouse, que nos re te encanta, no nos pueden faltar las jarras. Son súper necesarias de este estilo. Y cuesta 6 dólares. Está el precio muy, muy bien. Porque es una jarra grande. Y en muy buenas condiciones. Si se fijan, no está nada de maltratada. Nada de despostillada. Está muy, muy bien. Y sí, nos las vamos a llevar. Esta de por acá, también está bonita. Es más chiquita. Y el precio es de 4 dólares. Y saben qué? La combinación de color que tiene, en especial el color cafecito. Pues va perfecto con la decoración de otoño. Nada más que yo ya tengo unas jarras así, de este tamaño, parecidas. Y por eso, no creo que me la lleve. Ahora, por acá, miren lo que nos encontramos, corazones. Vamos a quitar este bol morado. ¿Por qué no? Tú no eres el elegido. Y tu plato, tampoco. Así que, aquí te ponemos. Acá, corazones, esta charola. Díganme si no les gusta. Miren nada más qué preciosidad. Y el precio es de 3 dólares. Uh, no, corazones. Pues ya, es la elegida, definitivamente. Ya vieron lo detallada que está aquí, en el borde. Parece como si fuera tejida. No sé. Ay, está bien bonita. Y yo tengo una muy parecida, pero está chiquita. Así que ya tengo el juego. Claro que se va con nosotros. Seguimos abriendo ese ojo bien grandotote. A ver si nos encontramos con algo. Que tú digas, este es el ganador. Porque hay muchas cosas. Como miren, este otro bol también está bonito. Pero no es lo que yo necesito. Acá hay otro bol de cerámica. Y este me gusta lo grande que está. Siento que me está llamando la atención. ¿Saben qué? Me estoy imaginando una decoración. ¿Será que nos lo llevemos? A ver, vamos a echarle el ojito. Pues más detalladamente. Y está en buenas condiciones. Está grande. Tiene un precio de 6 dólares. Es un precio accesible. Y es un plato grande. Que puede ser transformado a una decoración. ¿Y saben qué? Sí, siento que se va a ir con nosotros. Miren, por acá en la esquina del estante. Nos encontramos con este plato de cerámica. Que está muy bonito y muy navideño. El precio es de 2 dólares. Y algo así lo podemos utilizar para algo funcional. Para algo decorativo. Las ideas sobran. La cosa es tenerlo y ya de repente se nos ocurre como lo usamos. También este otro plato está bonito. Es una estrella navideña. Y está en perfectas condiciones. El precio es de 3 dólares. Y ¿saben qué? Si yo comprara este plato estrella. A mí me gustaría poner una vela en el centro. Y ya con eso luciría muy bonito. Muy navideño. Y luego miren, acá adelante me encontré con esta decoración farmhouse. Que yo pensé, ¿se las enseño a mis amigas o no se las enseño? Pero luego dije, pues se las enseño. Y miren, está bien bonito. Es así como que un tipo tabla para picar con frutas. Y parece como de madera. Pero ¿saben qué? No lo es. Es un material como tipo cerámica. Pero está pintado como si fuera madera. Así de rápido. Esto realmente parece de madera. Pero no lo es, les digo. Y me gustan las frutas. Así que están como un poquito 3D, levantaditas. Y no solo tienen uno. Miren, aquí vamos a poner este. ¿Saben qué? Mejor aquí encima porque no se nos vaya a caer. Y pues no queremos que eso pase. Y sí les digo, miren, está este otro también. Este me gusta más. Y tiene el número 5. Entonces obviamente, pues que cuesta 5 dólares. Y miren qué bonito. Este les digo, me gusta más porque tiene las bananas, las uvas. Y como que resalta más esa fruta. Y es igualito que el otro, que no es de madera. Pero les digo, lo pensé mucho para enseñárselos. Porque no lo voy a comprar. Y yo estoy segura que ahorita me están regañando. ¿Cómo es posible que no lo compras? Pero no, corazones. No tengo espacio para ellos. Y luego, miren, por acá también nos encontramos con esta base. Que tiene ese diseño Buffalo Check. Muy, muy de la decoración Farmhouse. Y el color verde, a mí se me hace que está perfecto para primavera. Solo cuesta un dólar. Está muy, muy bien. Pero ahorita no lo ocupo. Y luego saliendo de los pasillos aquí, en estos pequeños estantes. Miren lo que nos encontramos. Es un trineo. Y este, sí, está haciendo latir mi corazón a mil por hora. Y mi mano está temblando. Porque está bien pesado. Y está bien bonito también. Ay, corazones. Aquí lo voy a poner. Porque si no, la mano, pues nada más no va a aguantar. Cuesta tres dólares. Y ¿saben qué? Es una belleza. En serio que estoy enamorada. Enamorada. Hasta le quiero hacer una canción. Es que está bien bonito, bien bonito. Y nada de maltratado. Eso es lo mejor de todo. Porque yo no le veo, pero si ni siquiera un poquito de despostillado. El color está bien fiero. Eso sí, ya sé. Como que Navidad con rosita. Pero la idea, corazones. Entonces, sí. Claro que se va con nosotros. Ahora nos venimos para acá en el pasillo. En donde están los estantes con jarrones, con floreros. Y lo padre del asunto es que, miren, hay muchísimos de diferentes tamaños, colores para escoger. Y, por ejemplo, algo así lo podemos utilizar para decorar cualquier rincón de nuestro hogar. Ya sea en la recámara, en el baño, en la sala, la cocina, en el comedor, como centro de mesa. Con flores artificiales o naturales. Siempre lucen muy bien. Y miren, por ejemplo, a mí me llama la atención este jarrón. Porque tiene un look muy original. Y cuesta cuatro dólares. Pienso que está muy bien el precio, muy accesible. Y es una decoración, como les digo, muy original. Algo que me llama la atención es la boquilla. Es así como tejida. Y luego también me gusta la combinación de colores que tiene por acá. Ay, no sé. Tiene como ese look rústico y muy original, fuera de lo común. Así que, ¿saben qué? Ya me estoy imaginando una decoración utilizándolo. Y por eso es que mejor lo agarramos y lo vamos a echar al carrito. Así, miren, está a salvo. Luego por acá también, miren, están estas botellas que son de vidrio. Pero me gustan, no sé, tienen algo que me llama la atención. Aquí abajo tienen marcado el número uno. Me imagino que cuestan un dólar. Y luego, miren, está esta otra que es idéntica a la anterior. Nada más que esta es más alta. Y también tiene ese número uno que, pues, yo les digo que cuestan un dólar. Y ¿saben qué? También ya están en mi mente en una decoración para otoño. Así que, botellas se tienen que acomodar porque nos vamos a la casa. Luego por acá, miren, están los jarrones o los floreros de vidrio transparente. A mí, por ejemplo, me está llamando la atención este de por acá porque el look, corazones, el look. Ahí voy otra vez con la cantaleta. Me gusta lo original. Y cuestan cinco dólares. Este nada más cuesta cinco dólares. Está muy bien. Es un jarrón grandotote, transparente, que podemos ponerle flores y va a lucir encantador. Y acá, corazones, miren lo que hay. Es una decoración navideña, pero es una cosa divina. Es para poner una vela. ¡Ay, ya estoy enamorada! Miren, nada más está en perfectas condiciones. No la encuentro ningún pero. Está increíble. Nada más necesita una lavadita y ya está. Miren nada más lo que es la base de vidrio. Está muy bonita. Tiene un color bien transparente, nada de amarillo. Solo cuesta cinco dólares. ¡Uy, no, corazones! Pues estoy, pero encantadísima. Miren, su precio original fue de cuarenta y nueve dólares. Y ahorita nada más vamos a pagar cinco dólares. ¡Uy, no, corazones! Pero si aquí sí ya sentí que el corazón se me salía de la emoción. Estoy bien contenta de haberlo encontrado. Claro que nos lo llevamos, por supuesto. Y ahora aquí vamos con el carrito. Vénganse, corazones, vénganse. No se me atracen. Nos venimos a este otro pasillo. Y aquí de un lado están los portarretratos. Y por acá hay coronas que también hay que echarle el ojo. Y ya saben, siempre ocupamos una corona. Hay navideñas, otoñales. Hay un poquito de todo. ¡Uy, ya vi algo que nos va a gustar a todas! Y está por acá, miren, vamos a poner esta corona aquí. No, no cabe. Aquí abajo, aquí te dejamos. Porque la que les quiero enseñar es esta que es navideña. Miren nada más qué bonita. Díganme en los comentarios qué piensan de esta corona. Porque yo estoy súper feliz de haberla encontrado. Muy, muy contenta. Es una belleza. Y quiero ver el precio. Pero ¿saben qué? No lo tiene. Pero no me importa. Porque seguro cuesta unos 4 dólares. A lo mejor 5. Pero no me puedo arriesgar a dejarla. Así que la echamos al carrito definitivamente. Y al final del video les voy a enseñar todo lo que compramos. Y ahí les digo cuánto costó la corona. Y también está esta otra que es otoñal. Lo que vamos a hacer es sacarla. Para que se las pueda enseñar mejor. Y luego aquí está bien atorada. Pero ya la sacamos. Y miren tiene potencial. Están bonitos los girasoles. Solo necesita una manita de gato. O una manita de tigre. Pero lo importante saben qué es. Que solo cuesta 4 dólares. Así que podemos invertir un poquito en decorarla. Y darle ese look bonito. Ahí invertimos en la cirugía plástica. Y ya quedó. Pero ¿saben qué? No la voy a comprar. Lo que pasa es que ustedes ya me acompañaron anteriormente. Aquí a la tienda de segunda mano. Y me encontré una corona. Que muy pronto voy a decorar con ustedes en un video. Y por eso no la compré. Luego por acá está este cuadrito portarretrato de madera en color naranja calabaza. Y están muy buenas condiciones. Yo no creo que esté maltratado ni nada. Y solo cuesta 2 dólares. Así que sí, nos los vamos a llevar. Luego acá en la esquina nos encontramos con bastantes cuadritos rústicos. Me gusta mucho el marco que es de madera. Y luego tiene enfrente galvanizado. Y el precio es de 69 centavos. ¡Uh! Corazones. Y ¿saben qué? Hay muchísimos. ¿Ya se fijaron? Hay acá como unos 20. Yo creo. No sé. Algo así. O sea que podemos escoger la cantidad de cuadritos que queramos. Ahora sí hemos llegado a nuestro pasillo más favorito. Que es en donde están los estantes llenos de canastas. ¿Saben qué, corazones? Si hay algo que yo no me canso de comprar. Son las canastas. Porque siempre se ven bonitas en donde las pongamos. Y yo sé que a ustedes también les gustan mucho, ¿eh? Porque he leído en sus comentarios que son su debilidad. Por eso ahorita nos vamos a perder un buen rato viéndolas. Y vamos a comenzar con estos canastos que están aquí todos esparcidos en el suelo. Porque yo creo que alguien los estaba viendo antes que nosotras. Y ahí los dejaron. Pero que bueno. Porque así les podemos echar el ojo con más detalle. Y por ejemplo, este tipo de canastos nos ayudan a organizar. Ya sea en el baño, en la recámara de los niños, en la cocina. Es algo bonito y funcional. También miren, aquí a un lado está este canasto grandotote. Que cuesta 7 dólares. Y a simple vista, nada de maltratado. En muy buenas condiciones. Sí, un poquito sucio. Pero pues eso se le quita con una buena lavada. Lo importante es que no tiene hoyo. Está muy, muy bien. Aparte, ese diseño y la combinación de colores resalta. Y yo creo que va muy bien en una decoración bohemia. Luego miren, acá arriba está este canasto que está más chiquito. Pero también es una belleza. Y a simple vista, parece que no está nada de maltratado. Es más, parece nuevo. Y luego tiene este diseño tribu que a mí me re te encanta. Y hay corazones. En serio que ni siquiera sucio está. Cuesta 4 dólares. También el precio está, pero sí. Súper amigo de mi bolsa. O sea, nada de caro. Es un canasto muy bonito. Claro que nos lo vamos a llevar. ¿Ustedes lo dejarían en la tienda? Díganme en los comentarios, ¿eh? Y luego miren, acá también está este... No es canasto. Ya les iba a decir canasto. Pero es una maceta que se ve bien rústica. Y como me gusta lo rústico, también se va con nosotras. Y luego miren, acá está esta canasta. Que parece salchicha. Está larga, ¿no? Y tiene una funda de tela que este tipo de diseño, a mí, en mi punto de vista, va muy bien con la decoración de otoño. También los colores. Y el canasto se ve que está en muy buenas condiciones. Vamos a ponerlo acá para verlo de aquí abajo. Y saben qué? Sí, muy, muy bien. El precio, miren, 4 dólares. El precio también está de súper amigo con mi bolsa. Muy, muy accesible. Luego miren, también está este canastito tipo caperucita roja con el asa y toda la cosa. Que me gustó, me llama la atención porque está nada de sucio, nada de maltratado. Y cuesta, aquí está el precio. Miren, un dólar. Uno, pues, está regalado este canasto. Y se los quise enseñar. Hay varios como este, así tipo caperucita. Pero este que ahorita les enseñé me llamó más la atención. Pero hay muchísimos de corazones. Así que abran el ojo bien grandotote. Para que me digan cuál vamos a agarrar y lo veamos con más detalle. Por ejemplo, miren, este canasto también es otra cosa que es una belleza. Está grande y es más como un cesto para poner ropa a lo mejor o para poner, qué sería aquí, juguetes. Miren nada más qué bonito. Luego tiene las dos asas. Y el precio es de 5 dólares con 49 centavos. Miren esta canasta, chiquita y un poquito larga. Está perfecta para una decoración centro de mesa, ¿no? Ya sea en otoño, en navidad, cuesta 4 dólares. Yo creo que está un poquito elevado el precio porque la canasta está chiquita. Mejor seguimos viendo. Y saben qué, miren, aquí abajo también me llama la atención esta canasta. Que, uy, le falta la asa de un lado. Pero bueno, por lo menos de ahí para allá se ve que está en buenas condiciones. Y cuesta 4 dólares. Y si realmente la quisiéramos esta canasta, lo de el asa, no, no es problema. Porque eso lo podemos solucionar. Pero no, no creo que me vaya a llevar esa canasta. Hay muchas muy bonitas. Nada más es de tener tiempo para verlas detalladamente. Y decidir cuál es la que realmente te vas a llevar. Luego, miren, aquí arriba está esta que me está llamando la atención. Es una canasta caja de madera rusticona. Y en mi punto de vista luce genial, pero como una decoración primaveral, ¿no creen? Incluso ahorita con esas flores, pues se ve muy, muy primaveral. La canasta está bonita y la podemos utilizar en cualquier temporada del año. Simplemente la adaptamos. Pero me gusta más para primavera. Y el precio es de 2 dólares. Realmente está muy, muy económica. Otra cosa que me gusta aquí en la tienda de segunda mano son estos platos canasta. Que, miren, este por ejemplo cuesta un dólar. Muy, muy económicos y lucen geniales en la pared. Tienen ese look farmhouse y al mismo tiempo bohemio. Yo tengo varios de estos porque los he comprado aquí en la tienda de segunda mano. Y luego, miren, aquí hay otro igualito al que les acabo de enseñar. Así que lo vamos a quitar. Y ahora sí vamos a poder ver esta charola de madera con el diseño de dos hojas. Que está muy bonita la charola y cuesta 5 dólares. El precio está muy bien porque una charola como esta la podemos utilizar para una decoración en todas las temporadas del año. Y ahora sí ya, corazones, terminamos de nuestras compras. Ya vamos con nuestro carrito muy contento, muy feliz. Con muchas cositas para ser transformadas a decoraciones. Ay, y miren, salimos de día. No lo puedo creer. Normalmente cuando ustedes y yo nos reunimos en la tienda de segunda mano, uy, salimos hasta el último. Ya que es de noche. Pero ¿saben por qué? Es que hoy nos venimos más temprano. Ya que me voy a ir como rayo a mi trabajo. Porque tengo un evento de 4 horas nada más. Así que mándenme su bendición, corazones, para que me vaya bien y saque mucha propina. Porque ustedes saben que yo trabajo de mesera en un casino. Y bueno, aquí ya nada más vamos a poner las cositas que compramos en la cajuela. Y cuando llegue a la casa, les enseño todo lo que compramos, ¿eh? Corazones, otra vez nos vamos a la tienda de segunda mano. Porque el otro día, cuando ustedes me acompañaron, yo vi una canasta. Pero como andaba a las prisas, ya ni se las enseñé. Y es esta que está por acá, miren nada más. Qué bueno que nadie la ha comprado. Yo estaba piensa y piensa. Y yo decía, ¿por qué no se las enseñé? ¿Por qué no la compramos? Y está bien bonita, miren. Parece una calabaza. Es lo que más me gusta de esta canasta. Me gusta el color. Me gusta todo. Y por eso dije, vamos a regresar así de rápido. Y por supuesto que me las traje conmigo otra vez. Además, ya saben que nos retencanta andar viendo. Aquí la echamos en el carrito. Y miren, por acá también está esta base de vela. Que a mí me gustan mucho cuando están así gordas. Como esta, por ejemplo, ¿no? Que está gruesa. No sé, tiene más ese Look Farm House. Y miren, cuesta 4 dólares. Así que el precio a mí se me hace que no está mal. Porque yo las he visto y cuestan 12 dólares, 10 dólares. Luego también aquí en la esquinita del estante, miren. Está este cuadrito que dice Bendecidos. Y también me gusta, tiene ese Look Farm House. Y un poquito rústico con la madera aquí de los lados. Está precioso el cuadrito. Y el precio, miren, aquí lo voy a poner. Cuesta 3 dólares, corazones. Y su precio normal era de 13. Así que claro que está muy, muy bien. Nos los vamos a llevar. Luego, miren, por acá está este portarretrato. Que a mí, ya saben, me encanta todo lo vintage. Todo lo que se ve viejito, antiguo, rústico. Y está precioso. Miren nada más qué detallado. Tiene más ese Look Vintage que rústico. Tiene así como que un poquito colonial. Y miren el precio. Un dólar. Súper, súper accesible. Un dólar con 49 centavos. Pero en realidad es una cosa muy, muy económica. Está muy bonito. Y claro que nos los vamos a llevar. Así que aquí lo ponemos en el carrito. Bueno, de plano, corazones. Qué bueno que regresamos a la tienda. Porque miren lo que hay acá arriba en el estante. Son unas figuras de madera rústica. Ay, con lo que me gusta la madera. Y luego que sea rústica. No, hombre, pues estoy. Pero encantada, fascinada, ilusionada. Ay, sí, ¿no? Y luego, miren, acá está el precio. Es de 3 dólares. Oh, corazones. En serio que estoy feliz. Feliz como una lombriz. Porque con algo así podemos hacer millones de decoraciones. Para diferentes temporadas. Aquí vamos a ponerla. Y saben qué? Como hay 3. Vamos a sostener esta. A ver qué tal está. También muy buenas condiciones. No está ahí toda aguada. O que esté rota o maltratada. No, está muy bien. Vamos a checar esta de por acá. Así que voy a poner esta aquí. Y venimos por esta. Ay, también está muy bien, corazones. Estoy muy, muy contenta. Claro que se van con nosotros. Y luego, miren, ya saliendo casi, casi del pasillo aquí en la esquina. Miren lo que hay. Ay, también no lo puedo creer. ¿Cómo es posible que alguien pueda abandonar algo tan bonito? Estas dos linternas de madera que se ven prácticamente nuevas. ¿Cómo es posible que las abandonaron? Ah, pero no lo juzgo, eh. Al contrario, le agradezco a la persona que aquí las dejó. Porque miren nada más qué bonitas. Y esta cuesta 4 dólares. Porque es la chiquita. El precio está muy bien. Y luego esta, que es la más grande. Está igualita a la chiquita. Nada más que obvio, pues más grande. Y esta cuesta 5 dólares. ¡Claro que se va con nosotros! Amigas mías, vénganse conmigo porque ahora nos vamos a la casa. Y aquí les voy a enseñar lo que compramos. Comenzando con estos dos pequeños cuadritos rústicos galvanizados. Y también por acá está este portarretrato de madera en color naranja. Más acá arribita hay otro portarretrato. Este tiene ese look vintage rústico, un poquito colonial. Luego, aquí a un lado están estas dos botellas de vidrio. Que en cuanto las vi, luego, luego me las imaginé en una decoración. Y por eso me las traje. Luego, miren, aquí a un lado está esta jarra bombacha. Que lo malo es que se me estrelló de la boquilla. ¿Ya se fijaron? ¿Y saben por qué? Porque cuando iba en la autopista, de repente tuve un enfrenón. Y ándale, que escucho en la cajuela como una licuadora, todo moviéndose. Y dije, chintreguas, ya seguro algo se me rompió. Y sí, esta jarra se me despostilló. Y luego estos dos artículos se me rompieron. Porque la jarra ya no tiene boquilla. Y luego esta base de vidrio, pues ya tiene ahí como que el hoyote. Y pues ni modo, ya se perdieron. Pero no importa, porque son cosas materiales que podemos reemplazar. Así que no hay problema. Luego también compramos el trineo. ¿Se acuerdan? Hoy cuando yo lo vi dije, oh, por Dios. Es que está bien bonito. Y ya me lo estoy imaginando en las decoraciones de Navidad. Así que claro que voy a compartir con ustedes, si Dios me da permiso. Luego también nos encontramos con esta corona muy, muy bonita navideña. Llena de bolitas rojas. Y cuando la vimos, no tenía precio. Y luego ya que llegué a la caja, me dijeron que el precio era de 3 dólares. Bien económica, ni yo me lo creía. Luego también nos encontramos con esta otra decoración, que es para poner una vela. Y de igual manera es navideña. Luego por acá atrás están estas tres figuras de madera rústica. Que también estoy, pero sí fascinada, fascinada con ellas. Porque, como les digo, es algo que podemos utilizar en diferentes temporadas. Y por acá está esta canasta, que fue la que nos motivó a regresar a la tienda. Y qué bueno, porque nos encontramos muchísimas cosas bien bonitas. Y pues también la canasta, que lo que más me gusta de ella es que tiene forma como de calabaza. Y luego, miren, viene acompañada de estas flores. Que igual y las utilizo en alguna decoración. Pero en realidad lo que más me interesa es la canasta. Luego, aquí a un lado también tenemos esta otra pequeña canasta. Que lo que me gustó de ella fue su diseño. Y también la combinación de colores que tiene. Además de que parece nueva, ni siquiera sucia está. Ah, pero claro que la vamos a lavar, ¿eh? Aunque no esté sucia, por supuesto que la vamos a lavar. Y todos estos artículos los vamos a lavar. Y bueno, aquí más adelante está este jarrón. Que lo que me gustó de él es que tiene una combinación de texturas. Me encanta la boquilla, que parece así como canasta. Parece tejido. Eso fue lo que me conquistó. Se me hizo muy original, muy auténtico. Y eso es precisamente lo que a mí me gusta de crear mis propias decoraciones. Que sean auténticas. Que no sea algo que todo mundo tiene. Luego por acá, miren, está esta maceta rústica. Que también es una belleza. Y es algo que podemos utilizar en todas las temporadas del año. En primavera, en verano, en otoño, en invierno. Ustedes saben. Y claro que voy a compartir con ustedes diferentes decoraciones. Utilizándola. Luego por acá están estas dos linternas de madera. Que en serio es una cosa. Es un tesoro encontrado. Realmente lo son. Porque están en muy buenas condiciones. Prácticamente nuevas, podríamos decirlo. Porque una vez que las lavemos, se van a ver como nuevas. El precio muy, muy accesible. Y la verdad que estoy muy contenta con ellas. Otra cosa que compramos fue este plato de cerámica. Me gustó porque está grande. Es algo sencillo. Pero puede ser transformado a una decoración preciosa. Y si ustedes tienen algún plato. A lo mejor como este. O iguales de plástico. No importa. Lo podemos transformar. Así que no se vayan a perder el siguiente video. Porque todo lo que está por aquí va a ser transformado a decoraciones muy fáciles. Y sobre todo económicas. Porque pues tampoco es así como que tenemos los costales con los lingotes de oro por aquí y por allá. ¿Verdad? Pues no. Entonces mejor transformamos cosas así bien sencillitas. Que nos van a ayudar a alegrar nuestro hogar. A que se vea bonito. Bien festivo. Y bueno. Miren por acá está esta base de vela. Me gustó muchísimo. Estuvo muy económica. Luego también está este cuadrito que dice bendecidos. Y es muy bueno llenarnos de mensajes que sean motivacionales. Familiares. Y por eso cada vez que veo cuadritos con mensajes. Pues aquí se vienen. Y otra cosa que casi casi se me pasaba enseñárselas. Es esta charola que ya saben que me re te encantó el borde. Porque está así como si fuera tejido. Y la tenía por acá escondida. Casi se me pasa enseñárselas. Lo bueno que la vi antes de terminar el video. Y se las pude presentar. Y bueno corazones. Pues estas son las cosas que adquirimos el día de hoy. Les agradezco muchísimo que vayan conmigo de compras. Porque ustedes son como mi amuleto de buena suerte. Siempre nos encontramos cosas bonitas. Y bueno. Les mando un fuertecísimo abrazo lleno de cariño. Y muchos besos tronados. Y no se vayan a perder el siguiente video. Aquí los voy a esperar la siguiente semana. Ahora sí. Bye corazones. Chau. 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 Chau.